Calificando de decadente el sistema educativo venezolano, los profesionales de la enseñanza en el Zulia aseguraron que el Día del Maestro no puede ser celebrado en un país donde la deserción escolar supera el 60% y existen colegios en condiciones precarias. De escuelas que una vez que son propensas o que son robadas, nadie se conduele de ellas. Escuelas en donde la alimentación escolar es nula, en donde la presencia del muchacho en las aulas de clases son presentes y son testigos los maestros de cómo se desmayan, se desvanecen del hambre que tienen. Bajos sueldos e incumplimiento de beneficios laborales son otras de las causas que obligan al maestro a abandonar los salones de clases. Un sueldo de hambre no alcanza ni para comprar un cartón de huevo que está costando entre 300 y 320 mil bolívares. La situación de la previsión familiar en donde el seguro de HCM apenas tiene como respuesta por parte del ministerio 150 mil bolívares. Eso es una afrenta a un docente y a su familia. A ver de que no se han cumplido durante la convención colectiva desde el año 2018 los porcentajes acordados en el ajuste salarial. Hoy un maestro se le está debiendo el 648% de los aumentos convenidos en la convención colectiva. Los maestros con pancartas y pitos se mantuvieron frente al Palacio de Gobierno Regional, sin embargo no fueron atendidos. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.